Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 bueno Hola que tal biqu spot Chan How Yorra Como están el día de hoy, espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante, bastante fresquitos Así que que cual les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy Pues bien, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre varios youtubers que el día de hoy parece ser que han llegado a una cifra de suscriptores bastante, bastante millonaria, literalmente. Por ejemplo, el día de ayer Dross nos compartió por medio de Twitter y igualmente de Instagram su llegada a la humilde cantidad de 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube de DrossRodzan. O sea, Dross llegó a 20 millones de suscriptores, no es una cifra para nada, para nada mínima o algo para decir que no tiene importancia, porque no, o sea, 20 millones de suscriptores, cualquier persona sería su fucking sueño, ¿saben? O sea, es una meta muy alta y bueno, Dross es de los youtubers que han tenido años ya en la plataforma y me parece que ya tiene más de 10 años que está así, fácil, más de 10 años que está Dross en la plataforma de YouTube. Me parece que tiene más inclusive, más años, pero bueno, es lo que hay en cuestión, ¿no? De igual forma, el día de hoy el señor Luzu, Luzu Games, para ser específico, su canal de videojuegos llegó a la cantidad de 11 millones de suscriptores de igual forma en su canal de YouTube. Esto lo festejó en Twitter, de igual forma creo que hizo una transmisión en vivo para festejar esta cantidad tan humilde, ¿verdad? Tan humilde de suscriptores, o sea, muchas personas lo ven como que, ay, están llenos de suscriptores, ya no les afecta absolutamente nada, ya tienen la vida resuelta. Sí, pero el medirlo por una simple cantidad de suscriptores es muy fácil, pero no ven detrás todo el trabajo que hay, porque por ejemplo, Dross ha sido muy constante, Luzu igual es muy constante. No ven todo el trabajo que lleva el tener una cantidad de suscriptores, un canal con esa cantidad de suscriptores es de igual forma una proyección del esfuerzo que en sí emplea ese YouTuber. Pero bueno, de igual forma, por ejemplo, tenemos aquí a la YouTuber Kimberly Loaiza, que está a 100.000 suscriptores de superar a Yuya, la cual Yuya a día de hoy es la YouTuber con más suscriptores de habla hispana. Así es, la más grande, con más suscripciones. Y Kimberly Loaiza está a 100.000 fucking suscriptores de superarla, lo cual la convertiría en la YouTuber más grande de todo habla hispana y obviamente de Latinoamérica, ¿no? Algo muy impresionante y que estemos viendo que está a nada, o sea, es igual increíble, ¿no? Como sea, ambas dos, tanto Yuya como Kimberly Loaiza, han tenido su esfuerzo para estar en esa meta. No se puede desprestigiar ni a una ni a la otra por las simples suscripciones, no. Ambas han logrado lo que tienen por el esfuerzo que han hecho durante años. Pero bueno, en fin, ¿no? Esto es lo que hay en cuestión respecto a estos temas que hubieron el día de hoy de las suscripciones. Ahora, ya pasando a este siguiente tema, el cual es sobre aún el tema de Gusgrit. Y es que el día de ayer, no sé si sea el primo o que sea de Gusgrit, el señor Watchout, o si simplemente sea su amigo. Pero honestamente, yo les veo un parecido a ambos en los ojos y en varias facciones de la cara que no sé si sean familiares o algo así. Pero bueno, el caso es que hubo una persona, supuestamente, que se estaba haciendo pasar oficialmente por el primo de Gusgrit, ¿no? Básicamente estaba confirmando todo lo que decía el cabo. Pero a ver, ¿esto es verdad? ¿Esto es cierto que es su primo? O sea, perfectamente puede ser un nadie, refiriéndome a que no es ningún familiar de Gusgrit. Y lo único que quiere es aprovecharse de esta polémica para, bueno, ganar un poco de visibilidad y demás, ¿no? El caso es que el mismo Watchout en una de las historias de Instagram dice... Te voy a buscar, primo, entre comillas, de Gusgrit. Vas a decir lo que dijiste de mi frente al Ministerio Público. Yo no soy homo, no lo digo completo más que nada por las políticas de YouTube. Y esto no se va a quedar así. O te retractas o te rompo la madre. Si alguien lo conoce, denme sus datos. Voy donde se encuentre. Bueno, aquí ya estamos mal, ¿no? O sea, el querer ir físicamente a arreglar las cosas por medio de golpes, pues... O sea, muy legal, muy legal, pues no es, ¿no? Más si estás amenazando con poner una denuncia. Yo pensé, honestamente, lo vi de reojo. Y pensé que lo que estaba pidiendo era su dirección para que pudiera notificarle de esta denuncia. Pero, bueno, parece que quiere la dirección para otras situaciones que, como comento, no son tan legales, ¿no? También pone esta otra historia de Instagram en donde dice... Quiero una disculpa pública. Si lo conocen, díganme dónde vive. Nuevamente volviendo a decir esto, ¿no? Y bueno, es que en cuestión empezó a decir que Watch Out tenía que ver con Gusgrit y todas esas cosas. O sea, que la verdad son tal cual difamaciones. Y bueno, también el mismo Watch Out acaba de subir unas stories en donde muestra en cuestión una conversación que tiene con esta persona. Es en cuestión un video deslizando toda la pantalla que tuvo con esta conversación. Y de fondo un audio como está pidiendo disculpas al final de cuentas por lo que dijo en contra de Watch Out este supuesto primo de Gusgrit. Te digo, güey, la cagué, Simón. Te pido disculpas, güey. Ah... Pero cuando quieras, güey. Aquí estoy. Y... Si quieres, Jorge también puso ahí sobre ti. Y pues yo los miré, güey. Me quedé con esa duda y siempre me quedé, güey. Porque este... Bueno, te estoy diciendo. Este güey actuaba como Joto. De vez en cuando. Y por tanto, yo he hecho conmigo, güey. Aquí andamos. Y te digo. Y disculpa, güey. Disculpa por meterte en este pedo. Y por la neta... Pues me animé a decirlo. Porque mira ahí también que el... Y pues... Tenía mis sospechas, ¿no? Pero te digo... Pues disculpa, güey. Disculpa por todo el pedo que te metí, güey. También el mismo Cobo. En una nueva cuenta de Instagram. Puso el siguiente mensaje. Que por cierto, su cuenta de Instagram se la borraron. Supuestamente, ¿eh? O sea, no aparece. Pero no sabemos si alguien se la borró. O si el mismo infringió con alguna norma. O algo así. El caso es que dice... Muy buenas noches, malas. Muchas gracias por todo. Hoy ya se hizo la denuncia oficial. Y mínimo ya quedó registrado que a ese vato le gusta grabar a las morritas. Sin que sepan. Lamentablemente ningún... Lamentablemente ninguna quiere denunciarlo. Pero ya que les caiga el 20 no van a batallar mucho pa' chingarlo. Toda la evidencia, pruebas que yo tenía ya están registradas en la denuncia. Perdimos el canal. Así que si hay videos que les gustan, descárguenlos. Porque en cualquier momento lo van a cerrar. Los quiero un chingo. Y les agradezco todo el tiempo que compartieron conmigo. Los amo, raza. Desde la última vida hasta la que sigue. Wabob, mala leche. Eh... También en un post en Instagram pone esto que dice... Como pueden ver el canal de la Brown Bank ya fue cerrado y no hay forma de recuperarlo. Pero que les puedo decir, mala leche. Ya sabía que todo esto iba a pasar porque como les dije, yo estoy dispuesto a perderlo todo y enfrentar las consecuencias. La Brown Bank fue una de las etapas más chingonas de mi vida. Aprendí mucho de ustedes, así como también espero que ustedes de mí. Fueron muchos años de transmisiones en las que hubo de todo gracias a toda la raza que fue llegando. A lo largo de todos estos años y se tomaron el tiempo de compartir conmigo dando vida a la radio. Mala leche. Sin nada más que decir que pasen muy buenas noches, mala leches. Los quiero bien mucho. Yo soy Cobo. Y esto fue La Fabulosa. Siempre copiando, nunca igualada. Radio mala leche, forever. Wobob. Aclarando que todo sigue en pie y es un proceso largo y no de un día para otro para que no empiecen a decir pendejadas. Esto va para los que les gusta llamar la atención. Sí, efectivamente este tipo de procesos judiciales son extremadamente lentos, muy lentos. Si llega a haber una resolución de todo esto, sería hasta dentro de dos años posiblemente o posiblemente más. Pero bueno, es lo que hay en cuestión. Ahora, ya que estamos justamente hablando de temas legales, pasemos a este siguiente y último tema. El cual es sobre Dallas Review, Lada Amores y Nauterplay. Yo lo puedo matar todo más por culo y vendrá quien sea. Valora la lealtad que he mantenido de una puta vez. Coño, quiero que des caña. No quiero que pasen los días. No me voy a quedar callado a que me lleguen los golpes. Que me lleguen los golpes. Quiero que te la cargues a esta tía. Quiero que te la cargues a esta tía también. Y muévete. No hay que quedarse callado, muévete. Porque me siguen lloviendo las hostias y esta puta me tiene hasta los cojones. Y el otro cabrón me sigue mencionando. El otro puto cabrón de mierda me sigue mencionando. Posiciónate ya bien. Que le den por culo. Él también tiene que saber que tú tienes cosas suyas y que no puedes sacarla privado. ¿Vale? Que la hija de puta ahora se ha sacado de un clip. Cinco segundos. Un vídeo de 38 minutos. Pero o empiezo a notar tu apoyo o lo voy a mandar todo más por culo. Todo. Pues si no, ¿de qué coño me vale la tomita? Ay, es que me llueve bien. Y te la tienes que cargar a esta tía. Hay que enviarle toda la mierda. Vídeo en el principal tuyo, vídeo en el principal mío. Cargárnosla. Que la echamos de internet, coño. Que la echamos de internet. Y al otro se le acaba el soldadito porque es el único soldadito que le queda. ¿Vale? Es que me están inflando la polla. Los pongo un poquito en contexto, señores. Básicamente, Lada Amores es una youtuber la cual empezó haciendo vídeos hablando de temas legales, procesos judiciales y demás. Pero últimamente empezó a hacer críticas a varios acontecimientos que pasaban en YouTube o en varias redes sociales, ¿no? El caso es que Lada le dedicó un vídeo a Nauter Play sobre el tema de Town Gameplays. A lo que después, a partir de ese momento, de un lado y del otro, tanto de Lada como de Nauter, se empezaron a dedicar vídeos. En donde uno le decía que lo estaba calumniando, que estaba diciendo difamaciones de su persona. A lo que la otra decía que estaba sacando de contexto todos los vídeos y partes de fragmentos de sus vídeos. En donde decía algo que realmente no era así. Hasta que supuestamente todo se iba a solucionar. De hecho, la misma Lada Amores muestra una conversación con Nauter Play en donde se especifica esto de que iban a hacer las paces con ciertos acuerdos. Y los acuerdos eran en cuestión que Lada borrara todos sus vídeos y Nauter iba a dejar su último vídeo que tenía hasta el momento, ¿no? En cuestión dice Lada que estas negociaciones no llegaron a nada porque, al fin de cuentas, el mismo Nauter, ya en ese momento en el que supuestamente estaban solucionando las cosas, subió un vídeo en el cual dejaba a Lada como que le daba un ultimátum para que borraba sus vídeos porque si no la iba a denunciar. Y en cuestión dice Lada que su estrategia de Nauter era esa, que hiciera quedar a Lada como que borró todos sus vídeos porque tenía miedo de la denuncia que le podría poner Nauter y un montón de cosas más, ¿no? Les recomiendo que vayan a ver los vídeos de ambas partes. Nauter Play aún no ha subido la respuesta a este vídeo de Lada, pero me imagino que ya lo dirá en su momento o quizás no, ¿por qué? Porque aquí viene lo interesante y es que parece ser que el mismo Dallas Review se metió en todo esto ya que le respondió a un tuit de Lada Amores en donde compartían cuestiones de estas conversaciones y decía Nos vemos en el juicio, jajajaja, payaso. Básicamente Dallas ya había dicho en un vídeo que si Nauter volvía a hablar sobre cualquier persona de ellos, yo pensaba que simplemente se refería a Javi y a él. Pero bueno, parece ser que ahora como igual Nauter estaba haciendo ciertas estrategias bastante cuestionables, como igual mandar a reportar el canal de una chica que de igual forma le dedicó un vídeo a Nauter. Pues bien, parece ser que de igual forma Dallas Review, a pesar de que supuestamente habían solucionado todo, con esto se terminó por romper ese acuerdo y también pone este tuit. No me voy a quedar callado mientras ahora Nauter ha demostrado que es un tirano, tratando de tirar el canal de Rocío Secretnet con reportes fraudulentos porque no le gustó que hablasen de él. Y diciendo que denunciaría a Lada por calumnias, tiene huevos, ¿eh? Así que bueno, el mismo Dallas ya confirmó que habrá una denuncia hacia Nauter Play por su parte, ¿no? Todo esto por lo que ya dijo en su momento de Dallas, el mismo Nauter va a recurrir a una denuncia civil, ya no a lo penal, por el tiempo que pasó. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ya veremos cómo se va a hacer desenlazando esta historia. Pero en fin, ustedes qué piensan de este vídeo de Chimosa, ya saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión más importante de todos estos chismes. Oye, oye, espera, antes de que te vayas quiero recordar que si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like porque de esa forma me ayuda. Espero que YouTube recomiende el vídeo con las personas que considere que le pueda interesar mediante su algoritmo. O también pueden darle like para que de esa forma yo sepa que les gustó el vídeo y pueda seguir motivado para seguir creando más contenido de este estilo. O también si gustas me puedes tú apoyar compartiéndolo con las personas que consideres que les pueda interesar alguna de las noticias que vimos en este vídeo, pues puedes compartir si las sin ningún problema. Ya sea a través de alguna red social que tú conozcas que puedes compartir si lo es a esa persona, pues mándale simplemente este vídeo y pues de esa forma va a estar bien bien informado. Y también ustedes pueden estar bien informados de todo lo que hablamos en este canal. Si se suscriben justamente en la parte de aquí abajo, no sé por aquí, creo por acá, pueden suscribirse y también activando la campanita les puede llegar la notificación de que acabo de subir una nueva noticia o chisme de su youtuber preferido. Así que pues eso es todo por mi parte, yo los termino hasta en un próximo vídeo, gracias por ver este mismo, adiós. ¡Gracias!